El tramo Hoy 30 de agosto, la iglesia recuerda a San Esteban de Sudaire. Esteban de Sudaire fue un hermano jesuita. Nació en el año 1548 en Sudaire, un pueblo del municipio de la Amescoa Baja en Navarra, España. De oficio, era sastre. Con 19 años, ingresó en la Compañía de Jesús como hermano coadjuntor en el noviciado de Villarejo de las Fuentes. Realizada su formación en los colegios de Cuenca y Alcalá de Henares, pasó finalmente al Colegio de Plasencia, donde fue finalmente destinado a Brasil, en una misión evangelizadora comandada por el jesuita portugués Ignacio Acevedo. Sin embargo, el barco Santiago que transportaba a los misioneros jesuitas hacia Brasil fue interceptado el 15 de julio de 1570. por las naves de unos piratas a la altura de Tazacorte, Isla de la Palma. Estos abordaron el Santiago y asesinaron a los 40 misioneros jesuitas, principalmente portugueses y españoles, que iban en el barco, incluyendo entre ellos a Ignacio Acevedo, al propio Esteban de Sudaire y a su paisano navarro Juan de Mayorga. Esteban de Sudaire fue herido de gravedad en el pecho, tras lo cual fue arrojado, aún vivo, al mar, donde murió. Los 40 misioneros jesuitas asesinados en Canarias son conocidos desde entonces como los mártires de Brasil. Fueron beatificados en 1840 por la Iglesia, que el ejemplo de Esteban y los demás mártires nos ayuden a anunciar con mayor fuerza al Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal!